¡Suscríbete! 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 Un gacho con otro acorde se vistió de disonancia. El arquetipo de turno, aborreció su audacia Demandado por ruidos molestos, por revoltosos y obrejanos Sus gallineros, terraneos, templo de momo y hollillas Hechizados por los olores del candombe La crey está lejos de aquí, en un delirio lo miró gozando Tremenda fiesta, sin poder salir Derramó la sal, en su romántica guerra la adversidad Olvidado y cerido, murió aplazado como su venil de Navidad Todos los presentes son águerrigo, para el que va a contramano Todos los relojes son inhumanos para aquel que tiene Aquel que tiene su propio tiempo El arquetipo de turno, murió aplazado como su venil de Navidad El arquetipo de turno, murió aplazado como su venil de Navidad